La situación general presupuestaria de la universidad es gravísima porque ha habido a marzo un aumento del 70% con respecto al 2023 en un concepto inflacionario prácticamente el 300, con valores que nos inciden mucho en los gastos, como por ejemplo la energía, que han tenido aumentos muy superiores al 300%, lo cual restrice mucho la posibilidad presupuestaria de la universidad. Lo que ha hecho la universidad, por decisión política del Consejo Superior, es determinar que la prioridad es la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso pedagógico, la formación de profesionales. Esa es la prioridad, que los estudiantes continúen en sus trayectorias estudiantiles hasta egresarse, en la medida que sea posible. En ese sentido, ha tomado una serie de acciones, entre esos priorizar el comedor universitario porque no es un fin en sí mismo, no es que lo hacemos por una ayuda social, sino que lo hacemos para potenciar las trayectorias estudiantiles de aquellos alumnos que, si no tuvieran la posibilidad de acceso a la alimentación gratuita, dejarían de formarse académicamente y tendríamos menos profesionales como sociedad. En ese sentido, se ha avanzado en que el comedor tenga cierta prioridad a la hora de garantizar los recursos financieros dentro de la universidad. No obstante, sigue siendo un desafío porque el contexto inflacionario de aumento sostenido de precios en los alimentos, la demanda siempre tensionante de que cada vez hay más estudiantes que necesitan acceso a la alimentación, hacen de que haya que recurrir a diferentes formas de poder sostener este servicio que, repito, y para mí es lo central, que viene a acompañar el avance en las trayectorias estudiantiles. Y por eso, nosotros estamos en una política muy fuerte de búsqueda de precios constante, haciendo uso de nuestra posición como comprador privilegiado, porque tenemos grandes volúmenes de compra que hacemos, entonces nos sentamos a negociar con los diferentes proveedores de manera permanente para buscar los mejores precios dentro de lo que lo permite el mercado, y también viendo de qué manera podemos eficientizar los procesos de producción para bajar costos, ya sea costos directos o indirectos, siempre respetando y cuidando los valores nutricionales que para nosotros son importantísimos y lo determina un equipo profesional.